Sí, la verdad que el análisis es muy positivo, siempre teniendo en cuenta el contexto actual que estamos viviendo, desde lo deportivo, podríamos empezar por lo federado, bueno, es muy importante tener la participación del equipo de fútbol de primera, en la liga mayor, que nos está costando un poco, pero es importante estar presente en esa instancia, tenemos los chicos de hockey que están llevando adelante un proyecto de hace muchos años, pero las chicas se mantienen en el mejor de los niveles, pudimos clasificar al Super 8, así que eso es muy bueno, Victoria Miranda que está dentro de las Leonas, un hecho histórico, no solamente para la universidad, sino también para la ciudad, eso nos reconforta mucho, tenemos el equipo de volei masculino que está participando en la A1, en la liga cordobesa, eso también siempre año a año seguimos incorporando actividades y apoyando al área del deporte federado también, sin dejarlo de lado sería, pero siempre colaborando. Tenemos el fútbol de salón, la organización en conjunto con la liga de Río Cuarto, que eso es algo nuevo también de este año, que es muy importante para la institución y para el deporte mismo, con dos equipos de nuestra casa, así que bueno, el deporte federado siempre es un pilar muy importante, desde la universidad y también dentro de la ciudad. Hemos tenido la posibilidad de incorporar actividades nuevas, con mucho esfuerzo, con el apoyo de la Secretaría de Bienestar, de todas las áreas y de la dirección de deporte, hemos instalado Zumba este año, en el gimnasio de musculación hemos comprado algunos elementos nuevos para hacer entrenamiento funcional, algo que la gente y la actividad lo estaban necesitando, así que bueno, dentro del contexto seguimos incorporando actividades nuevas que le interesan a toda la comunidad universitaria. También tenemos el taller de tenis de mesa, que sigue creciendo día a día, así que bueno, hace poco tuvimos una clínica con el director técnico Marcelo Burraquian, que estuvo aquí el fin de semana, así que siempre colaborando con esas disciplinas también. No es fácil mantener las instalaciones, hemos podido hacer obras de magnitud en el recorrido de estos años, pero la verdad que este año hemos trabajado mucho en lo que fue el piso del gimnasio mayor, una obra que hacía mucho tiempo que no se hacía, se recondicionó todo el piso del parque flotante, se cambiaron 80 luceras en el techo, se está trabajando ahora con lo que es impermeabilización del techo, así que es una obra muy grande, importante, que lo necesitan todos, las actividades deportivas de la dirección y también los estudiantes del profesor de educación física. También se trabajó en los vestuarios, también una necesidad que teníamos, que no es menor, en el gimnasio menor y en el gimnasio mayor, así que vestuarios locales, visitantes, para varones y mujeres, con duchas, así que son obras muy grandes, que hace mucho que no se hacían y como que tenemos la posibilidad de este año estar inaugurándolas. En lo que concierne al deporte universitario, tuvimos la participación en las finales en Buenos Aires, que eso es muy importante por la cantidad de chicos que pudimos llevar, de atletismo, de handball, estar representado por esa cantidad de deportistas en la escena principal del deporte universitario es muy bueno, para los chicos es una experiencia muy linda, así que bueno, no solamente esas finales, también tuvimos los juegos universitarios en Córdoba, provinciales en Córdoba, que también tuvimos un buen desempeño con las chicas de básquet masculino, femenino, con los chicos de ajedrez, así que eso es muy positivo también, tenemos ahora dentro de poco el grupo de chicos que también van a ir a los Panamericanos, siguiendo por el tema universitario, vamos a estar representados con chicos de tenis de mesa y de atletismo, que eso es muy importante también para nuestra universidad, que van a ser en San Pablo los Juegos Panamericanos. Y dentro de poco, en septiembre, ya estamos organizando que viene la etapa de los JUR 2018, que en principio sería en la provincia de Córdoba.